Soy Pachagruti, sí señor, ya los incas yo reine. Mi nombre significa el Sacotidón, muy grande ya lo sé. Mi contribución a la expansión fue una de mis fortalezas. Y como mate a mis enemigos, ya con sutileza, de bélico. El jefe es mejor, baila hacia mi leto, y matas con sus huesos. Mis trotas hacia una ciudad los mandé a conquistar. Y el camuflaje fue vital para poderlos asustar. La violencia fue la maniobra ideal, y el jefe lo pesó. De las tribus rivales tuvo alrededor, pues yo infundí el temor. Sé beber el licor, como Pachagruti. El jefe es mejor, como Pachagruti. Hacia mi letón, como Pachagruti. Y matas con sus huesos. Todo jefe de unidad, su cuerpo fue a coser. Como un espantapájaros, y para asustar también. La siguiente acción fue una atracción. Estiraba yo su vientre. Para divertir, me yo usé al señor. Como un tambor, pero maloliente. Beber el licor. Como Pachagruti. Nunca me es mejor. Como Pachagruti. Y el jefe de un tambor. Como Pachagruti. Todo por diversión. Como Pachagruti.